Buenos días Jesús amado, en este nuevo mes les doy la bienvenida, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Doy gracias con todo mi corazón, porque tengo mi fe puesta en un Dios de amor, y creo firmemente que este será un mes de marzo bendecido, maravilloso, resplandeciente, lleno de tu luz divina, mi amado y poderoso Señor. Estoy tranquilo y confiado de que todos mis asuntos que estoy poniendo en tus manos serán bendecidos en gran manera. Te pido con humildad, pero también con fe, que nada falte en nuestra mesa, que el trabajo abunde, que tengamos salud, que mi familia sea protegida de todo accidente y emergencia inesperada. Danos la sabiduría también, para entender los días y los tiempos, que nada nos tome desprevenidos o distraídos. No queremos convertirnos en presa fácil para los enemigos. Protege, Señor, en este mes de marzo a mis hijos. Cuida a todos los que moran en mi hogar y a todos mis familiares que viven en mi corazón. También cuídalos, Señor, que allá donde estén, no les falte, que no tengan luchas o problemas más fuertes que ellos, que no sean vencidos por las tentaciones o malos hábitos. Ayúdanos a todos en este mes a estar preparados, a ser aún más inteligentes y sabios que el mes pasado. Que esta palabra santa, que tú has sembrado en nuestro corazón, crezca y se fortalezca. Que nuestros ojos sean abiertos y podamos percibir todas las amenazas y las trampas que el enemigo ha puesto. Te pedimos felicidad y paz, armonía y confianza. Pero también reconocemos nuestra responsabilidad de alimentarnos de tu palabra. Señor, entendemos que tenemos que orar y que no debemos olvidarnos de tratar bien a los demás, a todos, sin importar su raza o religión. A todos los que viven en armonía, en nuestra comunidad, también bendícelos y cuídalos, Señor. Pero derriba con tu poder majestuoso a todo aquel que quiere forzarnos sus conceptos erróneos, a los que se levantan contra nuestras familias. Destruye las intenciones de aquellos que vienen a robar, destruir y matar. Líbranos de esos que odian la vida y se asocian con la mentira, para causar caos y divisiones en nuestras familias. Los tiempos están cambiando cada día. Guíanos con tu santa luz. Guarda nuestros pies de todo tropiezo. Queremos obedecer tu palabra y no conformarnos con la falsedad de este mundo. Yo te pido, Dios amado, que en este mes de marzo, tu presencia reine en mi hogar. En este día y a esta hora, declaro que tú eres nuestro Dios soberano y que tuviste, tienes y tendrás el primer lugar. Vendremos a tu presencia cada mañana y te traeremos nuestra fe y nuestra alabanza. Abriremos nuestro ser a la luz del día y te invitaremos a que nos tomes en tus brazos y guardes nuestras vidas. Ponemos este mes de marzo en tus manos y te rogamos por tu bendición. Perdona nuestras faltas y mira nuestra situación. Mi familia y yo te necesitamos. No podemos dar un paso más sin tu bendición y esta bendición hermosa la que estamos esperando en este mes de marzo. Ayúdanos, bendícenos, amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.